Vídeo presentado por GetArcadeCreator Muy buenas chavales y bienvenidos, vamos a ver en este vídeo que errores, que fallos no tenéis que cometer con Defteros o que cosas tenéis que tener en cuenta si lo queréis, vale, este vídeo es bastante importante, pero antes... Chavales, os presento un nuevo juego relacionado con los caballos de Zodiacos, si habéis visto el anime, si juegas a Saint Seiya Awakening no puedes dejar de jugar a este. Saint Seiya, la leyenda de la justicia, vamos a poder jugar con todos los caballos de bronce, pero es que luego vienen un montón de juegos o de minijuegos, vamos a poder hacer los 12 templos de Zodiacos, vamos a poder hacer un poco la estancobón de cada uno de los caballeros, vamos a luchar contra bosses, contra un montón de cosas, así que hay que hacer ya el preregistro. Abajo tenéis la dirección de los enlaces de todo, vale, nos vamos a dar a más recompensas, una vez que damos a más recompensas nos baja el scroll para abajo y tenemos que insertar nuestro correo, una vez que hemos colocado el correo vamos a dar a enviar y nos saldrá otra ventana emergente, vale, en ese caso simplemente tenemos que dar a confirmar y ya estaría el preregistro hecho. Si llegamos a los 2 millones de registros, de preregistro, nos van a dar un caballero de oro, vale, así que chavales, por favor, hacer todos el preregistro, vamos a beneficiarnos de todo, una vez que hemos hecho eso, vamos a preregistro Google Play o App Store, damos a preregistrarnos y ya tendríamos el preregistro hecho. Y por último chavales, esperar al lanzamiento oficial del juego, programado para el 12 de julio, lanzamiento oficial, 12 de julio, recordarlo. Gracias chavales, adjunto, listado de miembros, cardíacos, botón para que te suscribas, campanita, activa todas las notificaciones, poneros cómodos que empezamos. Bueno chavales, vamos a analizar todos esos errores que no tenéis que cometer a la hora de tener o de invocar o de armar a Dexteros, pero si tenéis necesidad de comprar algún elemento o algún artículo en la tienda, podéis aprovechar la App Gallery de Huawei, vale, ponéis en vuestra App Gallery región España y instaláis el juego desde la App Gallery. Tenéis 15% de cashback directo desde el miércoles a las 12 de mediodía hasta el viernes a las 12 de mediodía, todas las semanas va a haber 15% cashback esos 3 días, vale, así que chavales, aprovecharlo. En todo caso, los errores que no debemos que cometer, vamos a analizar para ello, nos vamos a la versión china, vale, vamos para allá. Y aquí en la versión china, lo primero que vamos a analizar va a ser el metagame, vamos a ver qué posición ocupa el señor Dexteros, aquí en la china a ver qué puesto está, ok. Tanatos, Athena, Sion, Sapuri ocupan el top 3, seguido de canon, dragón, vale, doco divino, el toro, Kiki está muy arriba, Hasun, bueno, aquí estáis viendo un poco al Bafika, Alon, Atesaori, Persefore, Suikyo y vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando. Y el señor Dexteros ocupa el puesto 37 con el 5,4% de uso, por encima de Sasa que tendría el 5,2%, por encima de Camus, el lune de Balrog, etc. Y para que veáis un poco el metagame que tiene aquí en la versión china, vale, así que digamos que el primer paso que tenéis que tener en cuenta es el uso que se le da aquí en la china. Básicamente, en China el uso que se le da a Dexteros es eminentemente a modo de Ichi, o al menos lo que es la sección de Yamir, en la cual se utiliza para combinarlo con el team musical llevando a doco divino. Entonces el equipo sería Dexteros con doco para que nos dé la energía, seguido de Sorrento, seguido de Farao, seguido de Orfeo. Vale, en este caso la mecánica sería fácil, dar velocidad a Sorrento, Sorrento utiliza la habilidad para controlar y doco buffaría a Orfeo, vale, y ya pues básicamente es todo, esperar el daño y ya está. Entonces para ello no hace falta armar a un Dexteros muy potente, 1, 1, 4, 2 ya funcionaría, vale. ¿Es importante o no es importante tener a Dexteros en las alineaciones? Pues mira, Dexteros ha ocasionado un cambio bastante importante en el metagame a raíz de su salida. No solo porque pueda funcionar con ese elemento de intercambio y utilizarle con el team musical a modo de Ichi, sino porque da mecánicas muy interesantes con el intercambio de posiciones, vale. Eso va a dar mecánicas muy interesantes con Evil Saga para hacer control o para hacer counter a un Kamus divino, para un poco modificar la partida o alterar las alineaciones del rival, o incluso para beneficiarnos nosotros de ese intercambio o nuestro interés. Por ejemplo, intercambiar con el toro y el toro sacar el alma a una unidad que a nosotros nos resulta interesante, vale. Así que yo creo que la importancia de Dexteros en el meta va a ser buena, va a ser positiva, vale. Pero tenéis que tener en cuenta también que viene Pandora de los Kamvas que está a la vuelta a la esquina, vale. Y hablando de la importancia del cambio en el metagame que ha proporcionado el señor Dexteros, también vamos a hablar de la importancia de tenerle, vale. Porque está en el pabellón, en un pabellón de flores que poquito a poco se va maxeando, que poquito a poco se va llenando. Y es en el mismo pabellón en el que está Shasha, en el que está Alphabica sin ir más lejos, vale. Entonces en este caso ya vemos que el pabellón de los Kasma se va llenando ya con 5 unidades, ya cobra importancia el hecho de tenerle. Ya no digo de armarle o no armarle, digo solo el hecho de tenerle para que maxeemos este pabellón que sinceramente tiene una importancia bastante elevada. Primero porque Alphabica es una unidad muy rota, segundo porque Shasha es una unidad que yo creo que a corto plazo va a tener importancia en el juego. Pero puede ser que esté equivocado o no. Y ahora sí, de vuelta a la versión global, el primer de los consejos o de los errores que no debéis cometer es en el emporio de gemas comprar las gemas temporales, vale. Es importante porque el banner saldrá el miércoles y deberíamos de comprar las gemas temporales. Las podéis comprar hoy o las podéis comprar quizás el sábado o el domingo. Tampoco es mala opción, pero tened en cuenta que tenéis que comprarla antes de Akakiabe o antes del reinicio del domingo. Si no, desaprovecháis las gemas temporales, vale. El siguiente de los consejos es recomendaros a todos las 40 diarias. Ya hemos hablado de la importancia de obtener adécteros por el pabellón de flores. Ya hemos hablado de comprar las gemas temporales. Ahora toca hablar de las 40 diarias y aprovechar el evento de invocaciones al máximo. Vuelvo a decir lo mismo, lo que digo siempre, 40 diarias. No hagáis all-in, no os dejéis llevar por el hype. All-in no es bueno. Lanzar 40 diarias. Si lanzáis 40 diarias durante el banner, hacéis 300 tiradas y os va a devolver el juego 70. Lo más lógico, lo más normal es hacer 40 diarias miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y el lunes, si no os ha salido, si queréis hacer all-in por si queréis adécteros. Si lo vais a armar, si lo vais a armar, hacer all-in el lunes o martes. Si no tenéis pensado armarle, si no tenéis pensado meterle libros, si no tenéis pensado meterle recursos, quedaros en simplemente 40 diarias y si el miércoles acaba el banner, lo completáis con fragmentos de la legión y ya está. Pero si le queréis armar por aprovechar el evento de entrenamiento, aprovecháis el evento de invocaciones por el evento de entrenamiento. El lunes, termináis de hacer all-in y aprovecháis. El tema de aprovechar el evento de entrenamiento. Ya sabéis que siempre pasa, el evento de entrenamiento nos pide, entre otras cosas, subir 11 veces las habilidades. Y entre otras cosas nos va a pedir subir el básico, subir la segunda, la tercera y la cuarta skill. Yo no os recomiendo subir el ataque básico. Vais a gastar 3 libros para que os den 15 fragmentos de mierda. No lo hagáis. El evento de entrenamiento, para subirle 11 veces las habilidades hay que subirle 1, 5, 4, 5. Olvidaros de subir el básico. No merece la pena subir el básico para aprovechar el evento de entrenamiento porque vais a perder más recursos de los que vais a ganar. Así que el evento de entrenamiento es importante para subirle 11 veces las habilidades. 1, 5, 4, 5. Armados del señor Defteros. Hay varios armados distintos que podemos tener en cuenta para este señor. El armado mínimo mínimo para utilizarla a modo de Ichi 1, 1, 4, 2. 1, 1, 4, 2. En la cual la segunda habilidad nos va a permitir ya subirle un punto, nos va a permitir activar en el octavo sentido todos los puntos. Entonces armado mínimo 1, 1, 4, 2 a modo de Ichi. Si no tenéis más libros está bien, pero yo tampoco lo recomiendo. Armado óptimo 1, 5, 4, 5. Creo que está bastante bien. La habilidad básica no hace falta subirla. La habilidad 5 habría que llevarla a nivel 5 para que meta el mayor porcentaje de daño. Es importante. La habilidad tercera con llevarla a nivel 4 más que suficiente. No haría falta más. Y la última habilidad también habría que llevarla a 5. ¿Vale? Armado full pues 1, 5, 5, 5 y estaría perfecto. ¿Vale? Pero yo con 1, 5, 4, 5 creo que lo considero bastante, bastante eficiente. Y no creo que haga falta meterle más. Ahora vamos chavales con el armado de cosmos. En cuanto a armado de cosmos yo os puedo decir que en el cosmos rojo le vamos a llevar con canto de dragón. Full velocidad. Así que tenéis que buscar todos esos cosmos de doble velocidad que tengáis. En cuanto a los cosmos azules le llevaría con lunas nuevas si le queráis dar máxima, 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 máxima velocidad. O si no la segunda opción sería llevarle con colibrí. ¿Vale? Porque le vamos a usar eminentemente como unidad de ataque. También es cierto que depende un poco. Si le vais a llevar solo a modo de Ichi no necesité llevarle con cantos. Le podéis llevar con anillo de flores o le podéis llevar con cáliz o le podéis llevar con hacia el sol. ¿Vale? Serían las tres opciones. Perdón, hacia el sol sería esta. ¿Vale? Si le vais a usar a modo de Ichi le llevaríamos con cáliz, niebla o hacia el sol. Y en los cosmos azules le llevaríamos con lunas nuevas. Si le queremos llevar como daño le vamos a dar velocidad, mucha velocidad. Y le llevaríamos en los cosmos azules con lunas nuevas o colibrí. En cuanto a los cosmos amarillos le vamos a poder llevar la mejor de las opciones. Va a ser mariposa en sueño. Mariposa en sueño con doble velocidad. Y si no lo que tengáis con doble speed para que se mueva rápido. Mariposa en sueño sería una opción. Destino de runas sería otra. ¿Vale? Y en el cosmos legendario hay varias opciones. Si lo queremos llevar a puro ataque, ataque duro, ataque fuerte, le podemos llevar con cielo y tierra. Pero cielo y tierra como le utilicemos con cambio de velocidad y quede muy atrás no nos va a funcionar. Otra opción puede ser llevarle quizás con diente de dragón para que tenga una segunda vida. Otra opción puede ser llevarle con elfo de sangre para meter muchos debuffs cada vez que lanzamos la explosión de galaxias. Otra opción es llevarle con jacinto o incluso otra opción sería llevarle con mandala para que nos dé velocidad y nos dé un poco de reducción de daño. Así que ahí en cuanto al cosmos legendario hay varias opciones y no solo una le va a encajar bien. ¿Vale? Luego hay que tener un par de cosas que tenéis que tener en cuenta para los jugadores más pay to win. El tomo de habilidad que nos van a dar con la recarga continua. Ya sabéis que hay que hacer 5 compras de 4 dólares y nos van a dar un tomo de habilidad. Y el tomo de habilidad que nos van a dar si invocamos al banner. Ahora vamos a hablar de los principales aliados y de los principales counter que tiene este señor. ¿Vale? Entonces bueno pues para ello quizás nos vamos a ir mejor a desarrollo. Y os puedo decir que los principales counter que va a tener el señor Defteros quizás el de los mayores sea en primer lugar el señor Hypnos. Hypnos como le meta en pesadilla a Defteros va a perder esa explosión de galaxias de manera pasiva. Así que se puede decir que Hypnos es el primero de los enemigos. El segundo de los enemigos que va a tener va a ser también la exclamación de Atena. La exclamación de Atena le puede conterear bastante haciéndole ese one shot con la parte de Milo. ¿Vale? En esa parte nos va a hacer bastante daño. Otro control bastante bueno que le va a hacer mucho daño va a ser Minos. Minos va a ejercer sobre Defteros la misma función que Hypnos. En este caso como le tenga controlado con los hilos no va a lanzar las explosiones de galaxias de manera pasiva. Counter bastante fuerte también va a ser Hasun. Al lanzar la explosión de galaxias y Hasun tener el manto de curación va a hacer que haga menos daño. El tema del toro. El toro le puede sacar el arma y nos le puede llevar bastante fácil. Evil Saga. Como tenga el equipo contrario a un Evil Saga nuestro Defteros va a morir porque Defteros va a hacer intercambio de velocidad con una unidad. Y luego nos va a dar otro movimiento. En ese movimiento Evil Saga se nos puede lanzar al cuello y nos puede matar. Así que básicamente quizás esas sean las unidades que más daño nos hacen. Aparte también de Ayakos que le puede controlar. O todas las unidades que pueden controlarle con control fuerte como puede ser Camus Divino, Camus Normal, etc. Los mejores amigos del señor Defteros puede ser en primer lugar el toro divino. El toro divino con ese intercambio de velocidad nos va a permitir al toro poder sacar el alma a una unidad de manera bastante rápida. Doco divino va a ser el mejor de los mejores amigos. Primero por los dos puntos de energía que da. Y segundo porque podemos bufarle. Podemos bufar a Defteros para que las explosiones de galaxias que lanza de manera pasiva hagan todavía mucho más daño. Hace mucho daño también al equipo de Artemisa. Contra Artemisa se ve beneficiado porque Artemisa al dar muchos movimientos Defteros se va a llenar mucho más rápido de marcas y va a lanzar ataques de manera mucho más efectiva. Un buen amigo, también es cierto que es enemigo pero también es aliado, es el llevar a Evil Saga. A Evil Saga le tengo aquí. Evil Saga nos va a venir muy bien porque podemos intercambiar velocidad a un enemigo para que forzarle a que se mueva en el primer turno y Evil Saga se lanza por él. Así que básicamente yo quizás creo que esos son los mejores amigos. Quizás Sasa también se va a venir muy bien con Defteros por esos contraataques. Está bastante bien. Y por último el Team Musical ya sabéis que últimamente se está llevando mucho en la China el hecho de llevar a Sorrento, dar velocidad a Sorrento y Sorrento utilizar la habilidad número 2 que es la del Climax de la Muerta. Así que yo creo que esos son todos los aspectos que tenéis que tener en cuenta a la hora de no cometer ningún error con Defteros. Se puede resumir en comprar las gemas temporales, en hacer 40 diarias, no aprovechéis el evento de entrenamiento de manera absurda como subir el ataque básico y demás. Chavales, abajo en la descripción del vídeo todas las cosas que se os ocurra. Si hay alguna cosa que no haya dicho, suscribiros, campanita, todas las notificaciones, miembros que os quedáis siempre al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Vídeo presentado por GetArcade Creator Team.